Música Vamos a hacer un índice con una variable de tipo matriz que sería equivalente a un multiplexado Lo hacemos en una FB por ejemplo ¿En qué? ¿Lo queremos hacer? ¿En una DB? Muy bien Pues una DB de datos globales donde estén los datos del proyecto que vamos a utilizar Pues... No, que de datos Bueno, pues Datos 1 Y listo Y ahí vamos a crear una variable de tipo matriz Vamos a ver, por ejemplo, que sea la tabla En el tipo de datos seleccionamos que es un array Y después le decimos el tipo de dato Pues por ejemplo en entero O en WIND Tienen cero sin signo WIND Y cuántos elementos quiero En este caso Es del cero Del primer al último elemento Por ejemplo Pondríamos del cero al cuatro Y sería una tabla de cinco elementos La gran comodidad de trabajar con bloques de datos En Siemens Es que ya puedo aquí escribir la tabla Entonces Ahí tendríamos que el primer valor es quinientos El segundo es setecientos cincuenta El tercero mil Por ejemplo Mil quinientos Y dos mil quinientos Y ya tendría Mi tabla hecha Vamos a añadir, por ejemplo El que quiero que sea El índice de la tabla Y lo vamos a llamar Una variable de tipo índice Índice Una variable que llamamos índice Y bueno Por defecto siempre coge El último valor Pero lo que queremos es Que esto sea un Un wind Un entero sin signo Y ahora lo que queremos es Lo vamos a hacer en el OB Bueno Una cosita más Le vamos a meter No, ahí directamente Venga En el OB Lo podríamos hacer en una FC Lo podríamos hacer donde quisiéramos Además Al estar en una En una variable oval Sería accesible desde Cualquier parte del programa Es decir Todas las FCs y todas las FBs Pueden acceder a los datos De este De esta tabla Y Por ejemplo Podemos hacer Algo del tipo Un mood ¿Qué es lo que quiero mover? Quiero mover Datos 1 Tabla Y Bueno Y Ahí Tabla Y no me deja Seleccionarlo Es decir Me lo tengo que saber Y escribir Es decir Me tendría que venir aquí Datos 1 Y en vez de tabla Aquí Lo que le tengo que poner Es el índice Como lo he definido En la DB ¿Dónde está mi índice? En la DB Entonces ¿Dónde? ¿Cuál es la dirección? Bueno Un segundo Lo dejo ahí en rojo No nos preocupemos Simplemente Y ahora Y ahora Digamos que quiero mover Datos 1 Índice Y ahí está Ese es el índice Lo copio Y me voy ahí Y Entre los corchetes Le pongo Donde tengo mi índice Es simplemente Para sacar La ruta La dirección Podemos hacer Algo Más cómodo En vez de definirlo En la DB Por ejemplo Podemos Definir el índice Como una marca Pero por ahorrar Ya que está en la DB Pues lo hacemos así Si no Podríamos hacer Algo de este tipo Y Vamos a definir Una Una variable Que vamos a llamar Por ejemplo Índice Tipo de dato WIND Vamos a hacer los dos Y vamos a ver Como Nos lo coge WIND Hemos dicho Y la dirección O valor Por ejemplo Pues en la palabra De marcas La MW33 Que me gusta mucho Y ahora Vamos a hacer Las dos Las dos Las dos Posibilidades Datos uno Y Este sería Entonces Datos uno Tabla Y dentro de tabla Le voy a poner Índices Y Ya me he cogido La variable Me lo pone en negro Ahora ¿Qué es lo que me falta aquí? Pues simplemente decir Donde quiero mover Lo que quiero mover Pues en este caso Lo voy a mover Directamente A la de BEM Por ejemplo Lo vamos a llamar Valor Y que sea De tipo WIND Ahí tendría El valor Que en función De lo que hay en la tabla Valor de resultado Podemos llamarlo Si queréis Y ahí Entonces Donde Correcto Y en este caso De aquí Lo que voy a mover Es Directamente A una marca Por ejemplo A la MW35 Lo voy a reasignar Vale Y me lo ha cogido Como WIND Es correcto Entonces eso Me da igual Y lo que voy a hacer Es cambiarle El nombre Y lo vamos a llamar Valor Igual que lo he llamado En el otro lado Valor R Valor de resultado Es decir Estas dos Acciones Deben ser iguales Y ahora Por ejemplo Nos vamos a poner Un reloj de pulsos De un segundo No Ahí me vamos a poner Un Reloj De un segundo Y le tengo que definir El flanco Si Le tengo que definir El flanco Lo cual me obliga A utilizar una marca Por ejemplo La M 30.0 Cambiando de variable Va a ser Flanco Un S Que va a hacer Lo siguiente Podemos utilizar La función INC Podemos utilizar La función ADD La que más rabia os debo Lo hacemos uno con INC Y otro con ADD Pues venga Add ¿De quién? De Este es el del ADB Por ejemplo Pues entonces Datos 1 Índice Y le sumamos Y le sumamos Y lo escribimos En En Datos 1 Índice ¿Vale? Y ya me voy a llevar El otro también Este lo vamos a hacer Con un INC Y ¿Quién voy a incrementar? El INC Bueno Lo va a coger En auto Voy a incrementar En una unidad Índice Muy bien Vamos a hacerla aquí En un primer ciclo de scan Aquí normalmente Siempre se suele utilizar El OB100 Pero Como Es más rápido Coger Ya que hemos definido Las marcas De De sistema Y las de ciclo Vamos a coger Que con un ciclo Primer ciclo de scan Vamos a hacerle un move Move Que De un 0 A Datos 1 Índice Y Por el mismo precio Otro move A ver Lo estamos haciendo De dos formas Es completamente Innecesario Hacerlo de dos formas ¿Vale? Simplemente Para que elegíais La que más rabia os dé Un Venga Ahí le vamos a mover Otro 0 ¿A dónde? A Al Índice ¿El mismo que pone el lóbo En el mú Todo ¿Qué? Sí Se puede poner Un lóbo En el mú En el mú Índice Listo Muy bien Entonces tengo Bueno, claro Pero ¿Cuándo quiero que lo mueva esto? Me he olvidado de ponerlo Que lo mueva Cada segundo Siempre que la entrada 01 Este activa ¿Vale? No, pero No, no, no Un segundo Vale Con esto Esto lo he hecho aquí Y eso lo puedo dejar Que lo mueva siempre Lo podemos eliminar Lo podemos eliminar Porque ya lo tengo aquí definido Ahora, para no tener que Esto lo va a hacer cada segundo Para poder controlarlo Simplemente le vamos a meter Que con la entrada I01 I0.0 Mejor dicho Con esto Controlo El índice Y en función del valor del índice Me lo va a mover Entonces me interesa ver Estos dos son los que me interesa ver Y para verlos mejor Los pongo aquí Y chimpó Y este segmento Me lo le pido Esto lo Reduzco Y Vamos a probarlo Como es la primera vez Que le cargo el hardware Le vamos a hacer una carga de todo Y vamos a vigilar el programa Muy bien Tengo En datos un índice Y ahí tengo un cero Como el índice Como el índice es cero ¿Quién es el primer valor? 500 El primer valor de la tabla Y ahora en cuanto ponga Esto a on Lo he cortado Ya tengo el índice en uno Valor 750 Dos Valor 1000 Tres Valor 1500 2500 Me he olvidado el ponerle Un Una condición Por la que vuelva Porque este índice sigue Hasta el infinito Y más allá ¿Veis? Entonces tendría que ponerle Y es más Me he ido En el caso del PLC Si os fijáis Me he ido a error ¿Por qué? El PLC No ha pasado Pero me está dando un error de programa Vamos a irnos a Al diagnóstico ¿Qué es lo que me está pasando? Está pasando Que Seguimos en run Nos ha parado Pero Le estoy cargando Un valor de índice De la variable array Que he definido Superior al 4 Mira Ahí está Error En Longitud De área O B1 El procesamiento Continúa No se procesarán Bueno No me dice algo Bueno Básicamente Lo que me está diciendo Es que Le he metido un valor Demasiado largo Es decir Tengo aquí Definido Estoy llamando Una variable Estoy llamando En mi programa Una matriz Que yo he definido En la variable Que llega hasta 4 Y ahora mismo En el índice Si nos fijamos Tengo el valor 22 Se va a error Aunque en principio La ejecución no se detiene ¿Qué tendríamos que haber hecho aquí? Pues En paralelo Con el first scan Para evitar ese error Pues podríamos haber hecho Lo siguiente En paralelo con el first scan Haber Hecho Algo así Un move ¿De qué? No Una comparación Porque el move ya lo tengo La comparación Cuando sea Mayor que 4 ¿Quién? El índice Puede utilizar cualquiera de ellos O datos punto índice O el índice Cuando cualquiera de ellos Porque son iguales A fin de cuentas Cuando Lo hago con índice Que me es más Cuando índice Sea Mayor que 4 Entonces Me cascas Me mueves el 0 Una opción También interesante Hubiera sido El utilizar el MUX Añadimos Una tercera sección En la que utilizamos el MUX Aprovecho el índice Que ya tengo Además El MUX ese Va a tener una ventaja Bueno Eso estaría Lo teníamos aquí En transferencia No En transferencia no Lo está en En Conversión no En desplazamiento No En lógicas Ahí está El MUX ¿Quién va a ser mi índice? Pues Índice Tipo de dato Pues le vamos a poner Que es un Hemos dicho Que era un WIN ¿No? ¿Cuáles son los valores? Habíamos definido 5 valores Pues Pues por ejemplo 500 Que eran 750 ¿No? 1000 1500 Y 2500 La gran ventaja Que tiene por ejemplo Bueno Gran ventaja Un poco El MUX Lo bueno que tiene Es que Yo puedo definir Un else Es decir Si aquí el índice Se me va de madre No me va a dar error No me va a dar error Simplemente porque Tengo la opción De decirle Un else Y si no es Ninguno de los anteriores Escríbeme este Que puede ser Un cero O El 65000 El valor que yo quiera Si no es ninguno de los anteriores Escríbeme este ¿Y dónde quiero el resultado? Pues a ver ¿Dónde lo puedo echar? En el MW35 Pues en el MW37 37 Que este va a ser Le vamos a cambiar El nombre Y va a ser Resultado Del MUX Modificar Y veremos Que siempre es el mismo Es decir Este segmento Lo vamos a echar Un poquito para arriba Y vamos a dejar Ahí justo debajo Del otro Vamos allá No sé qué he hecho He tocado en algo Donde no debía Vale Venga Gracias Vamos a ponerle las gafitas Ahí estamos ¿Qué tengo aquí? Como vale cero 500 en valor R 500 en valor 1 Y 500 en resultado MUX Vamos a incrementar Vamos a incrementar Vamos a incrementar una unidad 750, 750, 750 Mil Bueno Bueno, se me ha ido al 2 Bueno, se me ha ido al 2 2500 Y como le he puesto esta condición Que cuando sea mayor Me vuelva a escribir un 0 Pues lo que vamos a tener es que va a estar Variando los valores De 500 750 1.000 2.500 Etcétera Mucho más sencillo Vamos a ver ¡Gracias! 5 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video